Buenos días, jueves 3 de noviembre de 2022. Pronto serán 500 los millones perdidos. Hoy es el día 13 del paro indefinido convocado y sostenido por la CCC, Camacho, Calvo y Cuellar. Varios sectores productivos de Santa Cruz salieron a los medios de prensa a cuantificar sus pérdidas económicas por el paro indefinido y las medidas consecuentes. Lecheros, avicultores, medianos empresarios, comerciantes y transportistas, entre otros. Hablaron de cientos de millones perdidos que sumados todos arrojan la consabida pérdida de entre 36 y 40 millones de dólares por cada día de paro, haciendo a la fecha un estimado que ronda los 450 millones de dólares. Realidad que inquieta a los empresarios, quienes ya se lo hicieron saber a Camacho, Calvo y Cuellar. Y mientras el paro y los bloqueos languidecen incluso en los anillos más céntricos de la ciudad, incidentes esporádicos pero violentos son promovidos en provincias por afines al paro y luego magnificados por algunos medios de prensa, buscando de ese modo sustentar la medida de fuerza que en su día 13 hace aguas de modo acelerado. Mientras varias marchas de campesinos se acercan a la ciudad demandando el levantamiento del paro y la renuncia del gobernador Camacho. Más condiciones que deseos de dialogar. Uno de los voceros del paro indefinido en Santa Cruz, el rector Vicente Cuellar, señaló ayer que para instalar la mesa de diálogo con el gobierno piden que se cumplan las cinco condiciones siguientes. El llamado a la pacificación, que se termine el cerco a Santa Cruz, que no es otra cosa que una protesta contra el paro cívico, que las personas detenidas en la guardia afines a los cívicos y que causaron graves destrozos en propiedades policiales y particulares sean liberadas, que Rómulo Calvo participe en la mesa de diálogo a pesar de su arresto domiciliario y por último que se abrogue el decreto supremo 4760 que fije el censo para 2024. Es decir, eliminar el único motivo por el cual se busca generar espacios de diálogo técnico. Cabe recordar que casualmente la convocatoria al diálogo realizada por el gobierno para las 20.15 de este pasado martes coincidió en horarios con las declaraciones de la asambleísta del partido del gobernador Camacho, Paola Aguirre, quien dijo que toda acción genera una reacción y que si va a la guerra es a matar o morir. Y coincidió también con la presencia en el municipio de la guardia de varios centenares de personas que habían partido con sus vehículos desde el comité cívico cruceño con el propósito de enfrentar a los ciudadanos que se oponen al paro cívico mediante un bloqueo de caminos en la guardia. Esas violentas declaraciones y acciones promovidas por los propios impulsores del paro indefinido luego fueron usadas por ellos mismos como justificativo para no asistir al diálogo del martes y ahora para condicionar el que podría intentarse en estos días. Todo con la amable y generosa transmisión en vivo y en directo de sus medios de comunicación, amigos. Miércoles de recogimiento. La jornada de feriado ayer en Santa Cruz fue calma, con buena parte de las familias dedicadas a la conmemoración de Todos Santos, con la mayoría de la población en sus actividades cotidianas, tal como sucediera en los últimos días, aunque con algunas dificultades para abastecerse de combustibles y de alimentos que, en algunos casos, escasearon o subieron de precio. Ayer los carros basureros pudieron por fin ingresar al vertedero municipal para depositar la basura y volver a salir para recoger los desechos que por toneladas se encontraban desparramados por la ciudad. Esto luego de que el alcalde Johnny Fernández lograra un acuerdo con los vecinos que bloqueaban el ingreso al botadero. Será este jueves día laboral un nuevo parámetro para medir la fuerza del paro, que en sus últimos días mostró a mucha población sufriendo. Entre ellos, los escolares que están condenados a no pasar clases presenciales, a los enfermos que tienen dificultades para llegar a los centros de atención, en especial los que padecen cáncer y a quienes hacen esfuerzos por llegar a sus puestos de venta, incluso pagando pasajes para pasar por algunos puntos de bloqueo, pero que venden muy poco. Veremos si en este jueves, día 13 del paro, puede más el hambre de la gente que las instrucciones del cívico calvo. Días de mentiras y exageraciones. La publicación de falacias tan común en redes sociales también tomó de sorpresa algunos medios de prensa que publicaron información engañosa o falsa. El largo rosario de mentiras que coincidió con todos santos y fieles difuntos comenzó con un supuesto secreto de Estado, número 4461, firmado supuestamente por el presidente Arce y tres de sus ministros, en el que se disponía la captura del gobernador Camacho, su padre y otros líderes cruceños. Un documento falso, inexistente. Lo mismo que un supuesto comunicado de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, en el que estarían apoyando a los organizadores del paro y atacando al gobierno de Luis Arce. Otro documento falso e inexistente. La saga siguió con una nota que publicó la agencia de noticias argentina Infobae, parte del grupo Clarín que titula Crece la tensión en Bolivia. El gobierno de Luis Arce prepara al ejército para intervenir en Santa Cruz. Noticia falaz que carece de fuente y no sea justa la verdad. Y por último, varios medios que dieron por cierta la versión de un supuesto hijo de Julio Taborga, asesinado en Puerto Quijarro, en sentido de que su padre murió por un gas lanzado por la policía y no asesinado por militantes cívicos pro paro indefinido, quienes lo mataron apaleándole la cabeza tal como confirma el informe forense. La viuda de Taborga denunció que quien se hace pasar por hijo de su esposo es un sobrino que está haciendo declaraciones falsas, conmemorando el día de los muertos. En las últimas horas, la verdad murió varias veces. Siguen los cortes y marchas. Mientras los organizadores del paro indefinido insisten en ponerle cortapisas y obstáculos a la mesa de diálogo, desoyen pedidos de la iglesia, de los empresarios y de varias instituciones de derechos humanos. La marcha de organizaciones sociales que demanda el levantamiento de la medida de fuerza y ahora la renuncia del gobernador Camacho sigue su avance hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es el caso de los pobladores de San Julián que protagonizan una de esas marchas quienes aseguraron que si el paro se levanta podrían analizar la posibilidad de suspenderla. Quienes también marcharon este miércoles de feriado por las calles y avenidas de la ciudad fueron los gremiales que se concentraron en el monumento del Chiriguano para rechazar el paro indefinido, pedir que las autoridades locales acepten el diálogo y además exigir la renuncia del gobernador Camacho. Perversos efectos del paro. Producto de las medidas de presión que aquejan desde hace 12 días a la población cruceña, este miércoles dejó ver que entre la especulación y la escasez de varios alimentos y productos esenciales, los precios tuvieron una acentuada elevación. Ya en la semana se denunció que la gasolina al raleo se vendía hasta en 20 y 30 bolivianos el litro, mientras que la garrafa de GLP llegó a venderse en 50 bolivianos, es decir, más del doble de su precio oficial. Al respecto, el titular de YPFB aseguró que se hacen esfuerzos para regularizar paulatinamente la provisión de estos combustibles. Con relación a los alimentos, se notó una merma importante y un ejemplo, es el flujo de los productores de hortalizas de los valles, que de enviar 60 cañones pasaron a despachar solo 8, lo que hizo presión sobre los precios de algunos artículos, como el arroz, el queso, el huevo y el tomate. En el caso de La Paz, el paro cruceño impactó sobre todo en el precio de la carne de pollo, que trepó hasta los 20 bolivianos por kilo, y el de la carne de res, que se ajustó en 3 y 4 bolivianos por kilo. Ya serán tres años de espera. Muy cerca de que se cumplan los tres años de las masacres de Pedregal, Sencate y Sacaba, se confirmó para la segunda quincena de noviembre la llegada al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para realizar una evaluación y un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que formulara el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI. Se trata de 36 recomendaciones para el Estado, la Sociedad Civil y la CIDH, entre las que destacan la adopción de un plan de atención y reparación integral a las víctimas, así como la investigación efectiva, exhaustiva, diligente y con pleno respeto del debido proceso para los procesados. Y por último, el juzgamiento y la sanción a los responsables de las masacres de noviembre de 2019. El Juancito Pinto no para. Tras el feriado, el pago del beneficio para las y los escolares del país continuará siendo cancelado desde hoy, recordando que esta semana podrán cobrarlo aquellos estudiantes cuyos padres o tutores tengan la cédula de identidad finalizada en dos o en tres. A la fecha, cerca de 700 mil beneficiarios pudieron recibir el bono de 200 bolivianos, estimándose que completada la próxima semana se alcance al 70% del universo de escolares. Según un reporte oficial del departamento que registra un fuerte restago en Santa Cruz, producto del paro indefinido que dificulta la llegada de los padres o tutores de las niñas y niños a los lugares de pago, se recuerda que para cobrar el incentivo debe presentarse el original y una fotocopia de la cédula de identidad de la o el estudiante y de su padre, madre o tutor. En el mundo, en Brasil, Bolsonaro se confesó ante los jueces. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia brasileña, Luis Edson Fachín, reveló que el presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Lula la Silva en el balotaje del pasado domingo, les dijo a los siete miembros del alto tribunal que su batalla personal contra Lula está terminada. Se acabó, ahora miremos hacia adelante, les dijo Bolsonaro según el magistrado Fachín. Esta comunicación se produjo después de que Bolsonaro rompiera su silencio de 48 horas tras el balotaje, con un discurso en el que no hizo mención al resultado que lo desfavoreció, pero aseguró que respetará la constitución, abriendo la puerta a la transición. Este jueves, miles de bolsonaristas continuaban protestando por la derrota de su líder, en algunos casos con bloqueos de carreteras, de autopistas, y en otros apostándose frente a guarniciones militares, demandando que se produzca un golpe militar para evitar la llegada de Lula a la presidencia, hecho que se consumará recién el lejano 1 de enero de 2023. Y en los deportes, ni los cochecitos sin motor, ni los triunfos de Murkel de Lien en el tenis, y de Conrado Moscoso en el racket, ni el triunfo de la sub-17 en Argentina, y menos los exitosos juegos universitarios disputados en Cochabamba. Nada, nada hace que el hincha futbolero pueda aplacar su síndrome de abstinencia por el juego del rectángulo del verde césped. La noticia de que la clausura del dos mil veintidós se resolverá sí o sí con la disputa de las seis fechas restantes, para algunos fue un alivio, y para otros una mala noticia. Resta ahora saber si la triple C cruceña se apiadará algún día del fútbol nuestro, y permitirá que de una vez sepamos cuál de los paseños se corona campeón, y si es la U de Vinto o la de Sucre la que logra zafar del descenso de categoría. Música Música